Brasil se coronó campeón anticipado de los Juegos Suramericanos Chile 2014 tras alcanzar 94 medallas de oro, cifra matemáticamente inalcanzable para el escolta Colombia que suma 49 preseas doradas. A falta de una jornada para que finalicen las justas, Colombia está en el segundo lugar con apenas seis medallas de oro de diferencia contra Argentina. Luis Felipe La Verde logró medalla de plata en el ciclismo de ruta sobre 170 kilómetros por delante de Venezuela y por debajo de la delegación chilena. En la rama femenina María Luisa Calle llegó en el puesto 13, sin embargo Colombia consiguió bronce con Carolina Peñuela luego de dos horas, un minuto y 57 segundos. Colombia derrotó a Bolivia 80-72 y se quedó con el tercer puesto en el baloncesto de los Juegos Odesur. Y en el levantamiento de pesas, Wilmer Torres en 94 kilogramos superó a Brasil y se quedó con la medalla de oro. Asimismo, Ubaldina Valoyes en 75 kilogramos ganó medalla de oro para Colombia. Tanto en arranque como en envión superó a la delegación de Brasil.